En la avenida Simón Bolívar, dos mujeres fueron golpeadas por un automotor de carga pesada, el cual intentaba estacionarse en la franja derecha de la vía. Las desafortunadas mujeres no se percataron de la impericia del conductor, quien no contempló la condición de las peatones que se trasladaban a la clínica del diabético. El vehículo se dio a la fuga sin considerar que las dos ciudadanas se quedaron golpeadas. Las afectadas solicitan a los conductores más cuidado. Así también hacen un llamado a las autoridades competentes para que se controle con mayor frecuencia la documentación de los choferes.